Bueno, para realizar el diagnóstico vamos a tener una prueba de tracción positiva, una tracción genitina y se supone que debería ser aproximadamente de 60 pelos, pero como vimos se encuentra aumentada y va a ser de hasta 100 pelos. Por ejemplo, se puede realizar una dermatoscopía, un tricograma y este laboratorio, les vamos a ver como cuáles y este sí se puede indicar aquí una biopsia. Bueno, aquí tenemos un diagnóstico diferencial que ya se nos comentó en la clase pasada. Vamos a continuar con el, bueno, con respecto a los, a los laboratoriales, podemos realizar una biometría hemática, ferritina acérica, también van a ser muy importantes las pruebas de función tiroidea, las pruebas de función hepática, también se pueden revisar anticuerpos y antinucleares. Bueno, respecto a la biopsia, se podría realizar en sacavocados de 4 milímetros en forma horizontal y vertical y este, el hallazgo de la biopsia sería encontrar pelos en etapa de crecimiento sincronizado y este, con un mismo diámetro. Y también aquí, mediante la biopsia, se va a hacer este, se va a tener un, un diagnóstico sugestivo cuando se encuentren de 15 al 25 por ciento de, de cabellos en, en esta, en esta fase de telógeno. Bueno, el tratamiento debe ser dirigido a identificar este, el factor detonante y corregirlo. Este puede resolverse desde 6 meses hasta 18 meses o alargarse más todavía. Bueno, ¿cuáles son este, el tratamiento? Las medidas generales para, para este, esta patología es, son muy este, muy generales. Vaya, puede ser este, corregir la dieta en caso de que esta sea la causa. Este, se va a recomendar la orientación psicológica y eliminar el uso de medicamentos predisponentes si es que existen estos. Bueno, vamos a comenzar ahora con alopecia androgénica, masculina y femenina. Ahora vamos a ver por, por qué es. Antes se pensaba que solamente era masculina, pero ya luego se empezó a ver de que muchas mujeres, este, aunque a veces es difícil que se llegue al grado de alopecia androgenética, igual que en el hombre, también se cursa con, con eso, ¿no? Bueno, aquí, este tipo de alopecia, se trata de una miniaturización del tamaño del folículo piloso. También se, 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 se clasifica dentro de las alopecias no cicatrizales. Esta es progresiva y va a seguir, este, siempre un patrón característico, al menos en los individuos, este, masculinos. Y este, esta siempre va a tener una predisposición genética, no porque seamos, este, varones, vamos a tener, este, esta, esta, este, esta patología. Y también es la patología más común del pelo. Bueno, respecto a la epidemiología, esta siempre va a, va a predominar en, en los hombres. Y, eh, respecto a la edad, va a ser en la séptima década de la vida. Aquí tenemos que, eh, aproximadamente en el 45% de los hombres se va, este, a manifestar esta patología. Y, eh, en mujeres puede llegar del 29 al 50%, también, este, a partir de la, bueno, al menos de media en, en los 70 años. Bueno, hablando un poquito de la fisiopatología. Y esta se va a, de, se va a deber a, a los andrógenos, pero siempre va a ser por predisposición genética, ¿no? Porque tengamos andrógenos, vamos a tener, este, alopecia androgenética. Eh, bueno, eh, los andrógenos van a llevar a una miniaturización del folículo piloso. Y esta se va, este, lo que implica es una disminución de la papila dérmica y una disminución del diámetro del pelo. Así como la disminución de la fase de crecimiento. Eh, aquí tenemos, eh, esta imagen. Y donde nos indica que la, de dos testosterona, eh, causa un acortamiento de la fase de crecimiento. De crecimiento del ciclo de, del cabello. Se va, con la consiguiente miniaturización o reducción de los, del tamaño de los folículos. Y con el tiempo se va a hacer, el cabello se va a hacer fino, corto e incoloro. Y, este, cada vez van a quedar menos cabellos en la cabeza. Acuérdense que la papila se vuelva, digamos, a formar para dar lugar al nuevo pelo. Pero, pero, aparte que se va haciendo más pequeñita, ya sale menos. Entonces, el cabello que va saliendo va a ser más delgadito y ya no crece con facilidad. Hasta que prácticamente, pues ya deja de formarse esa papila nueva que va a dar lugar al pelo, ¿no? Bueno, eh, va a estar relacionadas a, eh, a enfermedades crónicas, eh, como la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico. Y, este, puede ser, este, un marcador de hiperplasia venina de próstata. O sea, cuando afecta las regiones es frontoparital y vértice. Y existe un mayor, este, un mayor riesgo de cáncer de próstata. Bueno, aquí tenemos una, una pequeña imagen. Este, donde podemos ver que hay, este, múltiples receptores de la, de este, Bueno, no, serían múltiples, este, enzimas que van a regular, este, la transformación de la testosterona en, en, di, no, de, en dihidrotestosterona. Que va a ser, este, la forma potenciada de la, de la. ¿Cuál es, cuál es la enzima que se relaciona? Cinco alfa reductas. Las cinco alfa reductas. Bueno, aquí también tenemos una esquemita. De cómo pasa, esto nos va, a ver, si se ve el mouse ahí que está. Sí, 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 sí. Bueno, aquí está, aquí tenemos a la, a la testosterona. Y aquí tenemos, este. Acá abajo está la de hidrotestosterona. Sí, sí, sí. Aquí tenemos, este, a la cinco alfa reductas, a la enzima. Y ahí pasa la hidrotestosterona. Pero de una vez aprovechamos para ver cómo, desde la testosterona, hay unas, también, este, otras enzimas, que son las aromatazas, y van a llevar a la testosterona y convertirse, este, en estradiol. Y, y después, este, pasando por androstenoidiona a estrona. Que esto nos va a servir para la alopecia androgenética, este, femenina. Para que, este. Sí. Seguemos ahorita. Bueno, ¿cuál va a ser el cuadro clínico? Va a ser un patrón, eh, de pérdida de cabello, que va a estar determinado genéticamente. Vamos a ver, un, este, unas imágenes donde, pues, ya, este, se encuentra bien, este, establecido cómo va a ser el, la, esta pérdida de, de cabello. Y, este, van a existir signos iniciales durante la adolescencia. Por ejemplo, el exceso de caspa o grasa, acné, molestias del cuero cabelludo y caída constante. Y, en gran cantidad de estos podrían ser unos, unos de los signos, este, iniciales. Sí, que lo pudiéramos ver, ¿no? O sea, desde la adolescencia, este, acuérdense que el acné, pues, también va a depender de los andrógenos, finalmente. Y, que la dermatitis borreica, por ejemplo, que es la caspa, se puede, si nosotros vamos viendo esto de pacientes muy jóvenes y vamos viendo los patrones, ¿no? O sea, cómo se van presentando, ¿sí? Las entradas, etcétera. O sea, a veces sí puede uno decir, desde etapas muy jóvenes, si va a tener esa predisposición o no. Bueno, aquí tenemos una clasificación, que es la de Hamilton-Norward. Esto va a ser, este, específicamente para, para clasificar la alopecia androgénica masculina y femenina, cuando, pues, la alopecia se debe a andrógenos, ¿no? Ajá. Bueno, este, aquí tenemos las distintas, este, etapas de esta clasificación, donde podemos, por ejemplo, la número uno, va a ser una pérdida frontal, o sea, de las, lo que comúnmente se llaman como las entradas masculinas. Vaya, ya se pueden ir ahí los hombres de este grupo, midiéndose ahí a ver cómo, cómo pinta el pronóstico, este, para más adelante, ¿no? Obviamente su genética, ya van viendo lo demás, para que, porque esto lo vamos a ver, entre más temprano se empiece el tratamiento, pues mejor, ¿no? Bueno, para hacer un diagnóstico, nuevamente, repito, una historia clínica completa, un examen físico completo, y aquí un examen microscópico. También van a hacer análisis del laboratorio, perfiles hormonales sexuales, perfil tiroideo, y también, este, muy importante, la genética de hierro. Bueno, aquí tenemos unos estudios del laboratorio, que pueden ser útiles para, y este, en el diagnóstico, y también para el, para el tratamiento de la alopecia. Por ejemplo, los estudios del laboratorio, como son la prolactina, las funciones, este, hepáticas, este. No, hepáticas, no, folículo estimulante, LH, LH, de hidroepiando, tenodiona, ajá. Y aquí podemos, este, respecto al estudio del laboratorio, se puede tener, este, a qué patología va a corresponder. Por ejemplo, la deficiencia de hierro, este, podemos, eh, aquí añadir a la alopecia endogénica femenina, este, a la alopecia areata, y la propia, anemia, bueno. Pasa tantito la anterior. O sea, en el hombre realmente, pues, no se piden estudios. O sea, pues, ya, a menos de que ustedes sospechen que tenga algún problema tiroideo, también en el hombre que se puede presentar, es más raro, pero pudiera ser, pues, ya se pide algún estudio de ese tipo, ¿no? Pero, en general, no es lo, no se acostumbra a solicitar estudios de laboratorio. En la mujer, sí. Porque, entonces, en la mujer se puede asociar a un hiperandrogenismo, que, igualmente, en la historia clínica, que vamos a ver, por ejemplo, aumento del vello facial, igual presencia de acné, presencia de vello en algunas otras áreas. Ustedes saben, aquí, por ejemplo, en la línea media del abdomen, en el busto, alteraciones del periodo menstrual, ¿sí? O sea, que esto se haga más esporádicos. O sea, en la mujer, sí hay que hacer un poquito, buscar este hiperandrogenismo. O sea, estas manifestaciones de hiperandrogenismo y, bueno, y deficiencia de hierro, ¿no? Obviamente, el descartar, no sé, el fluvio te lo que realmente la mujer te hace, que lo vamos a ver más adelante. Y las otras enfermedades, como les decía, la historia clínica, la tiña, pues, pues, lo vamos a ver que para usar un tiña, pues, es muy raro en el adulto. También, a veces, se hacen partes de éticas, descompensadas, grandes, pero es muy porádico. Este, esto es un padecimiento de los niños. Lo demás, el ESI y otras enfermedades autoinmunitarias, pues, con la historia clínica, ¿no? Entonces, la mujer, esto, el perfil hormonal con prolactina, hormona folículo estimulante, LH, de hidroepiandostenodiona, la ferritina, el perfil tiroideo. Y si ustedes encuentran que hubiera, acuérdense, vamos, bueno, esto lo vamos a ver en la tercera unidad. Pero lo que es el lupus y todas estas enfermedades autoinmunitarias, por ejemplo, el lupus, es más frecuente en la mujer de una proporción de 9 a 1. O sea, es muchísimo, ¿no? Entonces, aquí en la mujer, cuando viene una mujer con caída de pelo y que es importante, etc., sí tenemos que estar, una paciente joven, buscando algunas artralgias, aftas, bueno, todas las demás manifestaciones que tuvo la sala de mariposa, fotosensibilidad, todo lo que se pueda presentar en el lupus. Entonces, aquí sí, en la mujer, a veces como parte del protocolo, sí hacer más énfasis y hasta pedir los anticuerpos antinucleares, etc., la velocidad de sedimentación globular, ¿ok? Ya ven que los estudios es más para la mujer que para el hombre, ¿no? Bueno, el diagnóstico clínico es clínico, pero se puede complementar. Por ejemplo, lo que nos platicaba la doctora, que en mujeres, pues sí se puede complementar. Se deben examinar siempre las densidades de las distintas regiones del cuero cabelludo y para determinar la distribución de la alopeza, ¿no?, para poderlo clasificar y para poder seguir un tratamiento. Bueno, ¿qué pruebas tenemos para hacer el diagnóstico? Tenemos pilotracción, que va a ser siempre, bueno, casi siempre negativa, a menos de que estén en estadios activos. Se va a utilizar también papel de color contrastante, también para que aquí se puedan ver las densidades. Tenemos también la dermatoscopía, que va a haber una miniaturización, tricograma, tricoscan, y aquí no está indicada la biopsia. Sí, no, realmente no. Pero sí, en la dermatoscopía, pues se empiezan a ver igual los cabellos más delgaditos, ¿sí? Bueno, aquí tenemos una imagen, se ve un poquito borrosa. Bueno, tenemos una, cuando esté en fase de anágeno, aquí vamos a ver un cabello sano y equilibrado, de buen crecimiento y una buena formación celular. Y tenemos una fase de un catágeno y aquí tenemos el telógeno, aquí tenemos lo que son las densidades del cabello. Que podemos, ¿cómo lo explico? No porque se vean cabellos delgados, quiere decir que el paciente va a tener una miniaturización del cabello, sino que puede ser también propiamente de la fase en la que se encuentre el cabello. Bueno, aquí tenemos una dermatoscopía donde observamos miniaturización. No sé si pueden, si se detalla bien que hay cabellos que evidentemente son más gruesos que otros. Y hay otros, por ejemplo, que no tienen ni siquiera la suficiente firmeza o rigidez para estar de forma erguida o en línea recta. Y aquí tenemos unos que se encuentran así. Sí, ahí se ve. Bueno, aquí tenemos el tricograma, lo que les decía, que no porque se encuentren, se vean más chicos, siempre va a decir que están miniaturizados. Y aquí tenemos, sí, tenemos una evidente miniaturización. Aquí tenemos varios que se encuentran, así como les decía, que no se encuentran rígidos. Y aparte se encuentran disminuidos de diámenes. De gravites. Bueno, vamos a continuar con la alopecia femenina. Entonces vamos a ver de qué se trata. Bueno, esta en la actualidad se encuentra en aumento, ya que se encuentra ligada a afecciones psicológicas y al hiperandrogenismo. Bueno, vamos a dividirlas en tres, que son alopecia androgenética femenina, alopecia de patrón femenino y alopecia de patrón androgénico. Esta última, doctora, no sé si me pueden explicar o ayudar. Esta última alopecia de patrón androgénico se relaciona mucho a la masculina. O sea, tiene falla. Sí, o sea, a ver, en la alopecia androgénica femenina y el patrón androgénico es prácticamente muy similar. O sea, se va a presentar en esta parte de acá, en el patrón alopecia de patrón femenino que es un poquito más difuso. Sí, y en la que tienen un patrón androgenético, la androgénica femenina es esta que vemos acá, que se presenta aquí, bifrontal. Y en la de patrón androgénico, que aunque pueda ser el mismo origen, también funcionan ahí los andrógenos, la paciente tiene las mismas manifestaciones casi que el hombre. O sea, las entradas en el vértice, o sea, con las mismas características clínicas. Si es androgénica femenina, es aquí nada más y se respeta. Hay una zona que se respeta aquí enfrente. Bueno, vamos a hablar de estas imágenes. Bueno, aquí tenemos una escala que es la escala de Ludwig. Y este se va a utilizar para clasificar a la alopecia androgenética de patrón femenino. Aquí, como mencionaba la doctora, es de patrón bifrontal y se va a respetar el área frontal. Aquí podemos verlo. Está en tres grados, que es mínimo, moderado e intenso, o en numérico, que sea uno, dos y tres. Bueno, aquí tenemos lo que es la alopecia con patrón femenino. Este, en este tipo de, bueno, al menos en este quema, lo que se ve es el patrón, bueno, como se dice, en árbol de Navidad. Entonces va a haber una pérdida de cabello. Va a ser difusa, pero pues puede llegar a este grado de quedarse totalmente sin cabello. Por eso a veces, incluso dentro de los cuidados que se le da a una paciente que tiene, empieza a tener caída del pelo, etcétera, es precisamente que se cambie la forma de peinar. O sea, porque como si siempre se hace la raya en medio y eso favorece. Entonces se ha visto que es así como un patrón y se va, pues así como que marcando esa área más específicamente, ¿no? Entonces se le dice, no, pues un día para un lado, otro día para el otro, para atrás, para adelante, etcétera, para modificar eso. Porque si no es como así como que se va el pelo ahí, ya acostumbrando a crecer de una forma, ¿no? Bueno, ahora tenemos nuevamente la escala de Halminton-Norwood y esta se va a utilizar también, aparte de utilizarla para el patrón masculino, pero de origen androgenético. También se utiliza para mujeres que tengan una, que sea una alopecia androgénica de patrón femenino. Bueno, vamos a ver otra vez el esquemita que le hemos presentado. Y aquí sí nos va a interesar la enzima 5-alfa reductasa, bueno, aún más todavía que con el varón y la concentración de la aromataza, es decir, como P450, que se va a encargar de convertir la testosterona en estradiol y la androxenodiona en estrona. Hoy vamos a ver cuando llegamos a lo que es el tratamiento, por qué son importantes estas dos enzimas. Bueno. Tenemos patrones en el cuadro clínico, respecto al cuadro clínico, tenemos patrones de pérdida. Podemos clasificarlo según la, podemos clasificar el patrón según la instauración. Puede ser precoz o puede ser una instauración tardía. Y respecto, y se puede realizar en, bueno, se puede generar en dos modalidades, este, que puede ser con hiperandrogenismo o andrógenos normales. Aquí tenemos los dos esquemitas para ver cuál es este, cuál es este, por ejemplo, en el hiperandrogenismo, es este, la alopecia androgénica de patrón femenino. Y con andrógenos normales, pues va a tener caída, va a tener alguna alopecia, pero va a ser de patrón femenino, va a ser normal. Bueno, aquí tenemos este, la clasificación según la distribución. Aquí tenemos un árbol de navidad, como les mencionaba en la parte de abajo. Y este, la pérdida frontal temporal y este, vértex, así como tenemos la imagen de arriba. Bueno, respecto al tratamiento, este va a ser, este, las medidas generales, va a ser una dieta rica en proteínas, evitar medicamentos nuevamente, como en este, en el fluvio telógeno, y tratar otras patologías, como psoriasis y dermatitis seborrica, ya que estas pueden influir en el tratamiento de, de nuestros pacientes. Bueno, aquí vamos a unir todo el tratamiento, que sean de todas las alopecias. Este, se van a utilizar modificadores de la respuesta biológica, pueden utilizarse también bloqueadores de andrógenos, y este, otras opciones. Bueno, tratamiento farmacológico, que es, van a utilizarse para una respuesta, para una modificación de la respuesta biológica, como puede ser el minoxidil tópico, el 5%, este se va a encargar del control, del crecimiento follicular, este, se genera mitosis, son vasodilatadores y angiogénicos, en unos opresores. pueden tener efectos adversos, como este, edematización, pero este, se ha visto que, con el tiempo, este, logra buena, buena mejoría, logran buena mejoría los pacientes, y más cuando, se empiece a utilizar este, en estadios iniciales de, de la patología. Sí, aquí lo decía, entre más temprano, se empiece a utilizar, este, mejor. Ahora, todos estos tratamientos, por ejemplo, el minoxidil, y me imagino que vamos a ver, por ahí otro, este, el finasteride, se han descubierto, por pura casualidad, o sea, realmente el minoxidil, de hecho, ya viene, ya viene por la presentación oral, para alopecia, ya hay en Europa, etcétera, pero es un, es un, este, antihipertensivo, que antes había aquí en México, también, como antihipertensivo, por vía oral, y empezaron a ver, pues, a quienes eran, ahorita son mucho más jóvenes, son hipertensos, pero antes eran los viejitos, y empezaron a ver, que entonces, este, se les, les crecía el pelo, y ahí empezaron a buscar, pero no se encontró, en ese momento, una presentación, por vía oral, que no afectará, que no hipotensara, a los pacientes, y que sí les ayudara, al crecimiento del pelo, entonces, por eso, lo hicieron tópico, ¿sí? Y el finasteride, ¿qué indicación tiene el finasteride? ¿En qué otra patología se utiliza? Es para el tratamiento de hiperplasia. De la hiperplasia prostática, ¿no? Igual, ¿a quién se le crece la próstata? Pues, a los viejitos, y empezaron a ver, que les crecía pelo, ¿no? Y entonces, ahí sí empezaron a buscar, no, de verdad, empezaron a buscar una dosis, y si ustedes ven las tabletas, que están indicadas, para hipertrofia prostática, la dosis es de 5 miligramos, y el finasteride, que está indicado, para la alopecia, es de 1 miligramo, ¿sí? Este, y entonces, bueno, ya ahorita lo hay tópico, y eso también, pero realmente no es, fueron, ahora sí que, pura casualidad, este, eso, los hallazgos con estos medicamentos, ¿no? ¿Ok? Bueno, vamos a hablar del tratamiento farmacológico, estos van a ser los bloqueadores de, de andrógenos, este, tenemos como representante al finasteride, aunque hay otros también, pero este es el más, este, utilizado. Más importante, sí. Sí, son, son inhibidores de la enzima, este, 5-alfa reductasa, y antagonistas de los receptores de andrógenos, como veíamos, este, anteriormente, este, las contraindicaciones para usar este, va a ser, este, cuando estén embarazadas, las, este, o las mujeres, esto quiere decir que sí se puede utilizar en, en mujeres, pero, este, se encuentra contraindicado en el embarazo, porque puede haber una masculinización del, del producto. Sí. Este, los efectos adversos, son una líbido reducida, un disfunción de rectil, y disminución de la eyaculación, y la posología, va a ser 2 miligramos al día, y va a permitir hasta el 61% de los casos, que haya este crecimiento. Bueno, miren, aquí, eso es lo que lo ha hecho el finasteride, no es nuevo, el finasteride tiene, fácil, 20 años que salió al mercado, y por qué sigas viendo tanto pelón, pues, ¿no? No ha tenido ese, ese impacto que se esperaba el medicamento, precisamente por los efectos adversos, y realmente el porcentaje de efectos adversos, es menos, o sea, es el 1% de los pacientes que toman finasteride, y esto en estudios a muy largo plazo, pero pues obviamente les tiene uno que decir a los pacientes, mira, en menos del 1%, puede suceder esto, y esto, y esto, no, pues ya no lo quieren tomar, o sea, si no, mejor efectivo, no, 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 pelón, pero, no, oye, pero es muy poquito el porcentaje, pues ya no, 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 ya no, entonces hay un cierto rechazo, aunque se ha visto, le digo en estudios muchos años, que el porcentaje es mínimo, es menos del 1%, es 1%, y que son reversibles, pero pues ya no, este, y aquí, bueno, la cuestión con estos tratamientos, es que efectivamente el problema es, que los tratamientos son de por vida, es decir, si el paciente lo deja de tomar, se cae, todo lo que ha salido por el medicamento, se cae nuevamente, entonces, pues menos, hay más ese rechazo un poquito, ¿no? Y este, pero de ahí en fuera son, el finasteride es muy bien tolerado, bien, yo tengo varios pacientes que se han estado, ya se, ya no iban a consulta, pero, claro, también es importante que estos tratamientos van a recuperar el pelo, digamos que se haya perdido, o ese porcentaje en el 61% de los casos, que se haya perdido en los últimos tres años, ¿sí? También sería ilusorio que un paciente que tiene 10 años, así de la cabeza, bolita de billar, por ejemplo, ya totalmente liso, no, pues probablemente ya no, no vamos a esperar una mejoría, ¿no? Entonces hay que ubicar, ubicarnos, ¿no? Porque a veces los pacientes, ya ven que anuncian que salió algo nuevo, oiga y me servirá, y ya tienen 10 años, 15 años, así, no, pues no, ahí sí ya no, hay que ser claros y honestos, ¿no? ¿Ok? Bueno, este, vamos a mencionar nada más mucho, pero oficialmente las alopecias cicatrizales, ya para darle fin a este extenso tema. Bueno, ¿y qué tenemos este, lo que son las alopecias cicatrizales? Pues empezamos con el líquen plano folicular, una, aquí tenemos a su historia, se va a presentar en la edad adulta, y con un inicio gradual, va a haber prurito y sensación de quemazón, y va a haber este líquen plano en otra localización, como ya habíamos visto. Bueno, la apariencia, apariencia global, va a ser este área de calvicie o desgazamiento de cabello, y la distribución, este, va a ser este, con inicio en la zona parietal, y se va a asociar con el ritmo perifolicular o descamación. La caída de cabello es variable, la prueba de detección va a ser positiva, y se va a encontrar el cabello, este, en la etapa de anágeno, y este, las características, este, del, del cabello, va a haber, no se va, este, no se va a regenerar el, el cabello, este, seudopelada de Brock, en, se va a presentar en pacientes jóvenes, de 45 a 55 años, igual de inicio gradual, en esta no existe sintomatología, o es escasa, este, respecto a la apariencia global, va a haber áreas de calvicie, y este, se va a dividir también en, en este, en la zona parietal, y van a haber bordes, este, irregulares, hipopigmentación, y este, atrofia, respecto a la alopecia cicatrizal, este, centrífuga, aquí tengo unas, este, unas imágenes, aquí tenemos del líquido en plano folicular, y la alopecia, este, cicatrizal, centrífuga, y la, fue, de calvante que viene, de calvante, el líquido en plano folicular, tiene un componente así, de que vamos a encontrar, telaquiectasia, si, el paciente, si refiere algo de sintomatología, ahí se ven, pues, de hecho, la telaquiectasia, no, el proceso inflamatorio, que hay ahí, ¿no? Ok. Bueno, también tenemos, este, bueno, seguimos hablando, de la alopecia cicatrizal, del central centrífuga, y este, va a ser, en adultos jóvenes, y este, si va a tener, un inicio gradual, y después, se va a ser progresivo, eh, la, los síntomas, van a ser, este, prurito, y sensación de quemazón, este, las áreas de, bueno, la apariencia global, va a ser, este, va a iniciar con, con la zona, este, coronal, como habíamos visto en la imagen, y se va a, eh, expandir de, de forma científica, vimos que es, este, prácticamente como una, un, este, va a estar bien, ajá, y este, no van a haber signos de, de inflamación, respecto al lupus eritematoso cutáneo, este, también va, va, va a manifestarse en adultos jóvenes, y este, también puede ser un inicio gradual, aunque también puede, puede ser, este, un inicio abrupto, o muy rápido, este, va a haber prurito y sensación de quemazón, y este, pues este se encuentra en, este, va a tener lupus, este, eritematoso sistémico, este, en el 5, el 10% de los casos, y respecto a la apariencia global, van a ver, este, se va a manifestar en la zona parietal, van a haber pápulas, este, eritematosas, taponamiento, folicular, este, hiperpigmentación, hiperpigmentación, en la angiectasias, y este, respecto a la foliculitis de calvante, este, a esta sí se va a encontrar en joven, en pacientes, este, más jóvenes, que sería entre la tercera y la cuarta década, y va a ser un inicio gradual, de las manifestaciones clínicas, van a ser dolor, prurito, y sensación de quemazón, este, o escosor, y es muy frecuente en, en los hombres, respecto a la apariencia global, este, se va a iniciar en el vértex, y, este, van a haber pápulas foliculares, pústulas y costras, y este, la alopecia cicatrizal, va a ser, este, extensa, y, la, por último, tenemos a la foliculitis, o pseudo foliculitis, y este, también va a ser en adultos jóvenes, y de inicio gradual, con unas manifestaciones, que serían el dolor, con o sin la triada de, de oclusión folicular, que son, este, hidradenitis, este, sucurativa, acné, este, con globata, y celulitis, respecto a la apariencia global, este, tenemos, eh, un, un inicio en el, en el vértex, van a haber pápulas y opústulas, y, este, van a ser, este, progresivas, y se van a seguir de, de nódulos. Bueno, miren, yo, yo aquí les diría del, del lupus, por ejemplo, que es lo que tenemos que, ver más en cuenta, este es el eritematario, el lupus cutáneo, el que es discoide, que se llama, sí, que solamente afecta la piel, no afecta otras áreas, sí nos va a dejar esta lupus cicatrizal. En el lupus sistémico, lo ven aquí, o sea, se me presenta esto, solamente en un 5 o 10% de los casos. En el lupus sistémico, quizás podemos ver una lupus cicatrizal, este, y lo que se llama el pelo lúpico, que es un pelo seco, delgado, quebradizo, pero que sí puede remitir. Y la foliculitis, pues, las dos, quizás, este, la decalbante, quizás no, no se asocia tanto con otras manifestaciones, pero bueno, aquí sí, las lesiones son dolorosas, el paciente sí refiere, pero molesta, ¿no? La pústula, las costras, y va dejando como pequeñas zonas de alopecia, que se pueden ir confluyendo, hasta formar placas más grandes. Y la pseudocofoliculitis, accesiforme, esta, este, más que todo es la, la relación que puede haber con hidroadenitis supurativa, que es esto que se presentan también abscesos en lo que son las axilas, las ingres, el pliegue intergrúteo, y a veces son cuadros muy aparatosos, ¿no? Igual con el acné con globata, o cuadros de celulitis. Ok. Pero con ese cuadrito ahí tienen las principales. Bueno, y eso sería todo por este, por el tema de alopecias, muchas gracias por su atención. Bueno, ¿alguna otra? ¿Algún comentario que quieran hacer? Yo tengo, yo tengo una duda, Doc, acerca de la, o sea, no sería como tal una alopecia, pero por tracción del pelo, cuando hay ausencia de patología subyacente, el pelo puede llegar a causar, o sea, de que no, no vuelva a salir, digamos así. No, si ese generalmente sí se recupera, porque es por tracción, a veces por el peinado, las formas de peinado, son alopecias no cicatrizales, entonces solamente se le dice a los pacientes que pues, se peinen de otra forma, etcétera, y ese sí se recupera, es no cicatrizal. Gracias, Doc. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Doctora, la alopecia por hiperandrogenismo, también se puede, está vinculado al ovario poliquístico, doctora? Sí, también puede ser, sí, claro. De hecho, vamos a ver el síndrome de Saja, por ejemplo, o los síndromes de hiperandrogenismo, tenemos seborrea, tenemos acné, pues es lo que les decía, hay sutismo, y hay alopecia, y puede ser así, el síndrome de alopecia con patrón androgenético. ¿Sí? Gracias, doctora. Ok. ¿Alguna otra? Yo, doctora, buenos días. Buenos días. Yo quería saber si, en el caso de la alopecia, así como en general, el tratamiento de algunas cuestiones así naturales, ¿son adecuadas, doctora? ¿Usted lo ha recetado y sí le da buena...? Mire, nosotros recomendamos, por ejemplo, lo que mencionaban, la solución que viene ahí en su libro, la solución con ácido acético glacial, o con ácido salicílico también, con alcohol, etcétera, licor de Hoffman, y eso es lo que les decía, que el mecanismo es un poquito, es producir cierta inflamación. Entonces, para las que son no cicatrizales, como puede ser la alopecia areata, en las formas iniciales, o alopecias difusas, o incluso en el efluio etelógeno, pudiera funcionar. Pero ese es quizás el mecanismo, o sea, provocar que con la inflamación que producen, ¿sí? haya como un despertar ahí y se regule el crecimiento del pelo. Esto puede o puede servir o no. Y los naturales, pues eso es que el de ajo, que el de cacahuananche, que el de, ¿qué más? de chile, de cola de caballo, o sea, hay un chorro, ¿no? La pastilla anticonceptiva. Ah, eso de las pastillas anticonceptivas, eso sí no, 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 no lo, no, no lo uso, este, pero no le veo tampoco así como que tenga algún fundamento, le veo más a estos que son irritantes, ¿no? Y lo que son, este, la, hay un tratamiento, el famoso tratamiento OGB, ese que la anuncia. Ah, ese, ¿no? O sea, ¿qué tiene ese? Tiene, creo que minoxidil, tiene tretinoína y tiene clovetasol. Y sí, o sea, puede ser que a muchos pacientes les funcione y les funcione quizás un tiempo, pero como que mantener esa fórmula con clovetasol, que es un esteroide de alta potencia, todo el tiempo, quizás no, para algunos no es lo más adecuado, luego empiezan a tener problemas también por el uso de esteroides, ¿no? La tretinoína, que es un derivado de la vitamina A, pues lo que se utiliza para también, lo vamos a ver en la acné, el ácido retinoico y demás, pero pues ese es lo que va a irritar, digamos, la tretinoína. Y el minoxidil, pues este que ya vimos, ¿no? Cómo se utiliza. Entonces, ese es el fundamento, pero a mí como que utilizarlo tanto tiempo, el clovetasol, no, no le veo, no es una buena opción, ¿no? Ok, ¿aquí alguna otra duda? Pues mire, la idea con esto es que tengan un patrón, o sea, la alopecia areata, el efluvio telógeno, y por eso puse las más frecuentes, porque puede haber muchísimas causas de caída del pelo, pero por lo menos que puedan ustedes identificar las que son más comunes y canalizar a ese paciente, saber a quién le van a pedir estudios o qué, o por lo menos ver si es cicatrizal o no es cicatrizal, ¿no? Si ven ustedes que se pliega y todo, y eso es cicatrizal, pues saben qué, pues váyase con el especialista, o sea, hay que buscar otra forma, o si ven que es algo que el paciente lo refiere, a veces el mismo paciente dice, no es que fíjense que yo hace un mes, dos meses, tuve una situación muy fuerte, y ahorita estoy viendo que se me cae el pelo, bueno, pues dale estos tratamientos que son un poquito, les digo que en el mercado están, que sí, con suplementos, que tienen biotina, vitaminas D, que tienen zinc, y que van encaminados un poco a estimular y o fortalecer ese crecimiento del pelo, que de todos modos son alopecias que generalmente van a remitir en forma espontánea, pero bueno, podemos ayudarlo a que se haga el cabello un poquito más grueso, ¿no? ¿Ok? Y si es una alopecia de alta, pues si es una lesión única, pues ya sabemos que es leve, que puede hasta remitir en forma espontánea, y bueno, ya valorar al paciente si vemos que tiene la tendencia a una alopecia mucho más severa. ¿Ok? Doctora, una pregunta, ve que existe igual ya actualmente lo del llamado trasplante capilar. Ah, sí, sí, claro. Si es una solución, este, ¿cómo es? O sea, sí, sí. Permanente. Ajá, permanente o ocurre lo mismo, porque se colocan hasta donde estén en el área, ¿no? Donde ya hubo pérdida. Bueno, ahorita lo que se hacen es más microimplantes, ¿sí? Porque antes se les cortaba de cuenta una tira acá abajo, que es la última parte que se cae del pelo, y se cortaba esa tirita con unos acabocados de un milímetro, entonces se les inician aquí los hoyitos, y ya se les iba, como literal, como sembrando pastito, ¿no? Sí. Sí. Y obviamente después fortalecerlo con todos estos tratamientos que les digo. Generalmente a veces en cada sesión de implante, cada paciente va a ser diferente, este, se cae a veces un 20, un 30 por ciento, se pierde, y se tiene que volver a colocar, etcétera. Y ahorita lo que se hace más son microimplantes, o sea, sacar de diferentes partes del cuerpo, del, del piel, de la piel cabelluda, y ya no hacer estas tiras, porque a veces quedaban hasta como unas cicatrices, y si finalmente llegaban a tener una lepecia de que perdían todo el pelo, pues ahí les quedaba la gran cicatriz espantosa, ¿no? Entonces ahorita lo que se hace es, se saca con sacavocados de un milímetro y se siembra, y así ya no se ve tanto, es menos traumática. Yo no lo he hecho, pero, pero sí les va bien a los pacientes, pues hay un chorro de artistas y todo que, que este, que se han hecho trasplante, pues sigue siendo todavía algo caro, porque es estético, pero sí es una buena opción para los pacientes que, si obviamente, por ejemplo, si es solamente, por ejemplo, en las entradas, bueno, pues hay que cuidar, entonces hay que ponerles un inoxidil, su finasteride, etcétera, para cuidar lo demás que tenga, y que no sea que tenga, necesite trasplante en toda la cabeza, ¿no? Pero sí les va bien, es bueno que, igual, miren, aquí sí es importante en estos pacientes que tienen una alopecia endogenética en los hombres, sobre todo, de donde es más común, el acompañamiento psicológico también, porque a veces las expectativas que puede tener el paciente con determinado tratamiento, puede ser mucho mayor de lo que en realidad se les puede ofrecer, entonces hay como que ubicarlos, y decir, bueno, lo que se puede conseguir es esto, 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 y vemos, ¿no? O sea, entonces, checar qué tanto psicológicamente a ese paciente le va, le ha afectado, y apoyarlo en ese sentido, porque si no, nada de lo que se le haga va a ser suficiente. ¿Alguna otra cosa? Entonces, ustedes me dicen, si no me quieren decir, me dice Jaime, ¿cuándo continuamos?